Es casi imposible Echarte al olvido Es por un motivo Pues te necesito El día que pueda Tomar más coraje Te llamo a tu casa Para conversarte Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos En todo momento Te encuentro en mis cosas En todos los ríos En todas las cosas Tal vez por vergüenza O el paso del tiempo Ninguno se atreve A hablar sin rodeos Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar Y disfrutar De los buenos tiempos Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Cantando juntos Por el mundo Quisiera alcanzar Quisiera alcanzar Lo que soñé Tu sombra y mi sombra Otra vez Juntos Juntos Para alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos Si me fuera a ponernos de acuerdo De los buenos tiempos Dame alguna razón Yo te daré la mía Para ponernos de acuerdo Y empezar Una nueva vida Dame alguna ilusión Yo te daré mis sueños Para ponernos de acuerdo Y disfrutar De los buenos tiempos 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 De los buenos tiempos